Bueno, cuéntenos su postura en este sentido y la posible solución de que el micro estacione sobre San Martín. Bueno, en realidad es algo que tenemos que terminar de definir con el Consejo, pero creemos, incluso en lo que salió en la conversación con el resto de los vecinos, que por ahí es la mejor solución. La idea no es ni perjudicar a unos ni a otros, pero se hizo un pedido formal al municipio hace 45 días, por parte mía de cambio de domicilio y he pedido estacionamiento de 14 metros ni sobre la UNA ni sobre San Martín, yo no pedí específicamente ninguna de las dos calles, simplemente a consideración y a criterio del municipio, cualquiera de las dos. Se me dio una autorización y después en virtud de esto, el señor Inostrosa que está en el área de tránsito, da marcha atrás sobre esa autorización. Entonces esto es lo que generó realmente todo el malestar. ¿Faltó visión en el momento de otorgar la autorización, consenso, o como usted decía, deberían los vecinos haber dialogado con usted, café de por medio, antes de llegar a esta instancia? Yo creo que en realidad esto es un detonante de algo que está pasando en nuestro pueblo que lamentablemente ha transformado el tránsito en un caos, y un poco lo que hablábamos también en la reunión de consejo, acá en el consejo, no hay realmente un cumplimiento de las normas de tránsito, entonces cuando hablamos de que un colectivo corta el tránsito para subir y bajar pasajeros, es porque la parada que le fue otorgada fue ocupada por alguien que no respetó ni la línea amarilla ni los carteles. Entonces se genera un problema, tenemos un tránsito intenso en el Bolsón y además no se cumplen las normas de tránsito. Entonces todo esto perjudica a la libre circulación de todos. La idea es encontrar una solución. Creo que empezamos a vislumbrar una solución acá en el consejo y bueno, vamos a seguir avanzando. Gracias.